El tercer detenido por el caso del carro bomba en Bogotá aseguró que es víctima de las FARC y que llegó a la capital desplazado por esa guerrilla. Según las autoridades, hace parte de una banda delincuencial dedicada al robo de carros. Este es Edison Moreno Barragán, el ornamentador capturado el pasado 17 de agosto y señalado de haber sido la persona que mantuvo el carro bomba guardado en su propia casa hasta el día del atentado. Los informes de la policía y del CTI dicen que Moreno haría parte de una banda de delincuencia común dedicada al hurto y a la venta de carros robados. El copartícipe del atentado le hizo saber al CTI que es una víctima más de la guerrilla porque, según él, fue desplazado junto con su esposa del municipio de Planadas, Tolima, por amenazas de las FARC. Durante los últimos nueve días, los organismos de seguridad encontraron a algunos de los hombres que manipularon el carro bomba, pero hasta el momento desconocen la identidad de las personas que ordenaron el atentado. No tenemos todavía una información. Dijo que las fuerzas militares están investigando qué fue lo que realmente le ocurrió al sargento primero del ejército, John Jairo Bello Gómez, el militar al que aparentemente le robaron el carro, que luego fue usado como bomba. El sargento, hasta donde yo he recibido información, ha contribuido en la investigación, ha estado cooperando con la fiscalía. Dijo que espera que en los próximos días sean reveladas las identidades de las personas que ordenaron el atentado.